Chile está ubicado al extremo sur de Latinoamérica. Cuenta con casi 17 millones de habitantes. Es un país en vías de desarrollo y cuenta con el mayor PGB per cápita de la región. Casi la mitad de la población ha terminado su educación secundaria y alrededor de un 20% tiene un título técnico o profesional. Aquí se pueden estudiar distintas carreras, como por ejemplo Medicina, Biología, Arquitectura, Diseño, Filosofía o Derecho. Sin embargo, hay una carrera que muy pocos saben que existe. Se distingue de las otras por su gran dificultad. El 70% de los alumnos deserta entre el primer y segundo año. Cuenta con los horarios más extensos y una malla curricular compuesta por los ramos más complejos. Es la única carrera que se estudia de lunes a lunes. Y solo la terminan dos de cada diez estudiantes. Les presentamos la carrera más difícil del mundo. Mi nombre es Andrés Villegas. Tengo 21 años y soy uno de los estudiantes de la carrera más difícil del mundo. Mi primer ramo parte a las cinco de la mañana y se llama Paternidad Precoz. Aquí se aprende que no siempre es un profesor el que te enseña a pararte frente a la vida. Sigo con violencia intrafamiliar. Es bastante básico. Se imparten gritos, peleas. Y aprendes que cuando cuentas hasta mil, hay otros que cuentan contigo. Vida laboral uno. En esta asignatura, trabajo barriendo el piso. Para que más adelante no lo barran conmigo. Álgebra lineal. Uno de los ramos que más me gusta. Pero que con una malla tan copada, es difícil de cursar. Basta base. Aquí aprendí a decirle no al presente. Y sí a mi futuro. Hay una asignatura que se cursa solo. Con los pensamientos. Nadie está ahí para apoyarte. Aquí nadie te regala créditos. Ni te da más plazo para la prueba. Ni te presta el resumen de su cuaderno. Eres tú. Y lo que quieres hacer de ti. Este ramo se llama Amor propio. Para terminar la carrera más difícil del mundo. Necesitamos la ayuda de todo el mundo.